Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Nos Vemos y ha llegado el momento de darle la bienvenida a una persona muy talentosa y llena de trayectoria y hablamos justamente de Edgar Valeriano que hoy nos acompaña aquí vía Zoom para poder hablar un poquito acerca de toda esa trayectoria y aparte de algo muy importante que hemos tenido así como en recesión y estamos hablando justamente de las salas de teatro de nuestro país. Buenos días, buenos días licenciado Edgar Valeriano, qué gusto saludarle. Muy buenos días tengan todos y todas, realmente estoy muy contento de compartir con todos esta bonita mañana. Hoy va a ser un día muy interesante porque aquí en Nos Vemos nos gusta apoyar muchísimo el tema del teatro, del arte, de los diferentes artes que puedan existir y hoy vamos a centrar el tema o los ojos puestos, vamos a tener los ojos puestos en el teatro, en el teatro, este segmento o este sector de las artes que se ha visto bastante perjudicado por el tema de la pandemia, de la cuarentena y que aparte de eso, antes de pandemia no brillaba en su máximo esplendor tampoco. Sí, realmente la pandemia nos vino a afectar duramente, nosotros tenemos una sala de teatro abierta al público que la inauguramos en el año del 2016 y pues ya habíamos logrado esa faceta de conquistar nuevos públicos, nuestra sala tiene una capacidad para 90 personas y pues gozábamos de llenos, ¿verdad? Pese a que es pequeña la sala, pero disfrutábamos la presencia de todos los espectadores y justo un 12 de marzo recién acabábamos de estrenar el clásico griego Edipo Rey de Sófocles, una obra que había dirigido, fue un montaje a través del teatro de objetos y apenas llevábamos tres representaciones cuando fue pues la ordenanza, ¿verdad? por la pandemia de cerrar las puertas al público. Desde la fecha, ahora, pues no hemos tenido la oportunidad de regresar a los escenarios, tristemente. Es triste realmente, pero yo quiero que hablemos un poquito de realmente teatro bambú, ¿verdad? Porque ese es justamente del que usted es fundador y presidente. ¿Cómo es que nace realmente esta idea de crear un grupo teatral, un teatro bambú? Pues todo surge después de estudiar en la Escuela Nacional de Teatro, justo habíamos egresado y viene esa idea de poner en práctica nuestros conocimientos, ¿verdad? Que después de tres años de estudio nos consideramos sabedores de los conocimientos teatrales y queríamos llevar al escenario toda nuestra poética teatral y así en aquel momento de 1990 cuando no existían estas canas en mi barba todavía decidimos fundar una nueva agrupación teatral en el país el que bautizamos con el nombre de bambú ese bambú que simboliza la constancia por permanecer verde todos los meses del año para la alegría del ambiente pues no sabíamos que esa constancia la íbamos a lograr nosotros hoy después de 31 años seguimos contando esa historia Sabemos que realmente usted, licenciado se desenvuelve en todos los aspectos, ¿verdad? del teatro porque aparte de eso es docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y tengo el privilegio de decir que fue mi docente de teatro en el año 2017, creo 17 o 2016 Ah, qué bonito, mire Sí, ya estamos familiarizados pero quiero que hablemos un poquito en cuanto a la trayectoria que ha tenido ¿verdad? este grupo teatral bambú porque si bien es cierto cada grupo, cada cosa, cada organización o cualquier elemento realmente tiene una historia tiene altos, tiene bajos tiene esos momentos en que decimos ay Dios mío, ¿será que en realidad tengo que continuar con estos? y llega también ese momento en que decimos sí, sabía que tenía que continuar Sí, pues comenzaré diciendo que la principal base de nuestra agrupación son sus integrantes porque en realidad somos una familia donde tenemos el mismo pensar los mismos ideales, ¿verdad? y eso ha sido como fundamental para el sostenimiento de nuestra agrupación y sí sentimos que ha sido una agrupación de éxito ya que no es usual mantener vivo el teatro a través de una agrupación por más de tres décadas y de muchas satisfacciones ya que como país hemos estado en 13 países desde Estados Unidos, México, todo Centroamérica, Dominicana, Cuba, Argentina, Colombia, Ecuador, España no sé, son muchos los países y muchos festivales internacionales en los que hemos participado y podido conocer artistas muy importantes o estar en la programación de eventos internacionales que antes nosotros solo lo mirábamos en las revistas y después ser protagonistas de eso otra de las actividades que hemos considerado de mucho éxito es la organización de nuestro Festival Internacional de las Artes Escénicas Bambú que este evento lo hacemos en conmemoración del aniversario del Grupo Teatral Bambú llevamos 31 ediciones 30 ediciones, perdón, continuas y hemos contado con artistas de las artes escénicas del teatro, de la música, de la danza los cuentos, la magia de diferentes países del mundo entonces siendo este festival un referente hondureño es el festival de mayor antigüedad de las artes escénicas en Honduras y que ha permitido la circulación también de muchos espectáculos de diferentes grupos hondureños ¿Hacia qué países ha viajado este Grupo Teatral Bambú? y ya ha hecho algunas presentaciones por lo menos representando a nuestro país en el exterior Sí, hemos estado en los Estados Unidos en México todo Centroamérica desde Belice hasta Panamá República Dominicana Cuba, muchas veces en Colombia Ecuador, Argentina Chile España y entre otros países que los olvido en este momento Pero un montón más, ¿verdad? Lo vamos a dejar en punto suspensivo Y lo bueno es que estamos ahí en el mapa del mundo del teatro Exactamente que eso es realmente lo que se espera que competir o sea, que hayan elementos en el país que puedan brillar realmente y que puedan representarnos en el extranjero Pero yo quisiera saber, licenciado ¿Cómo es que está el tema ahorita? Ya que estamos pasando por toda esta mala etapa como lo fue el COVID-19 o como lo es el COVID-19 realmente y si ya existe o tienen pensamientos que el Teatro Bambú pues el Grupo Teatral Bambú regrese, ¿verdad? y pueda continuar con lo que había estado viniendo trabajando y ya dejar de descansar porque ya es un descanso de más de un año Sí, bueno, en realidad que nosotros no hemos descansado lo que hemos sí parado pues son nuestras presentaciones públicas pero hemos tenido mucha actividad virtual desafortunadamente entre comillas gratis la mayoría, ¿verdad? desafortunadamente porque también uno necesita ese soporte económico pero a través del grupo hemos podido hacer muchas actividades en colaboración con escuelas con colegios a través de nuestras presentaciones contando cuentos o mandando mensajes de ánimo en esta pandemia tuvimos la oportunidad de tener una temporada virtual que se llamó Bambú en tu casa cuando estábamos justo en esa etapa crítica del encierro donde no podíamos salir ni a la esquina entonces pues llevamos el Bambú llegó a la casa de todos los hogares hondureños a través de dos meses que nos estuvimos presentando realizamos también el festival el 30 aniversario de manera virtual que contamos con la participación de más de 30 agrupaciones de todo el país y actualmente la agencia suiza para la cooperación y el desarrollo COSUDE nos acaba de aprobar un proyecto que se llama Acompañarte con Teatro este va a ser tendremos actividades durante un año y seguiremos con mucho trabajo el cual impartiremos talleres de teatro haremos representaciones virtuales así como también presenciales esperando que todo llegue a la normalidad o que se sigan abriendo estos espacios para el público así que Bambú en esta tempestad como lo es la planta se inclina y resistimos una peste más ya nos tocó vivir el huracán Miss donde anduvimos actuando en albergues por los 18 departamentos de Honduras y ahora pues esperamos salir con la misma energía con el mismo entusiasmo de siempre me encanta que la historia que está contando realmente es real pero la forma en que lo cuenta hace que literalmente yo sienta esa misma energía con la que lo cuenta pero sabemos que su currículum es sumamente amplio fundador y presidente de la junta directiva del grupo teatral Bambú Bradete Bucigalpa también actor director narrador oral y también un aspecto que queremos conocer este día cuentacuentos de que se trata realmente este arte de contar cuentos porque yo puedo leer un cuento y no va a ser lo mismo que yo lo lea a que un cuentacuentos me lo pueda decir si con este proyecto de la narración oral pues quisimos rescatar precisamente toda esa tradición que existía antes de que hubiera tanta tecnología cuando nos reuníamos en los parques debajo de un árbol y contábamos una historia cuando nos sentábamos en la mesa del comedor con nuestra familia y empezábamos a contar lo que nos había acontecido en el día cuando mamá a veces se iba y no podía ver la telenovela y le comendaba a un miembro de la familia me contase el capítulo y comenzaba a contar la novela y a representarla lo mismo nos pasaba a veces cuando nos reuníamos con los amigos en las esquinas contábamos las películas y narrábamos aquella trama de principio a fin pues ese ha sido el objetivo de contar cuentos y recurrimos a cuentos de la tradición oral recurrimos a cuentos de literatura y recurrimos a aquellas historias que nos cuentan personas como usted como yo porque el mundo está lleno de historias entonces retomamos la palabra y nos dedicamos ahora también a contar cuentos o sea que me gano la vida de cuentos de cuentos vean ustedes eso es lo que eso es lo que sucede cuando una persona Edgar disfruta lo que hace cuando una persona ama lo que hace lo hace con pasión lo hace con amor y por consecuente las cosas salen bien pero yo quiero saber realmente cuál ha sido pues ese ese cuento o esa anécdota como cuentacuentos que le ha dejado marcado en la mente y cada vez que lo recuerda pues es imposible no esbozar una sonrisa en la cara si pues en realidad que que son muchos cuentos como artista a veces es bien difícil de de como seleccionar uno porque cada historia tiene su historia dentro de uno dicen que el repertorio de cada cuentero tiene que ver mucho con la personalidad de uno a veces leo cuentos y digo este cuento es para mí el cuento me llama y me dice cuéntame también me ha pasado una vez platicando con mi hermana me contó una historia y yo sabía que ese cuento lo había leído pero cuando lo leí no me llamó la atención para contarlo pero al escuchar la voz una voz un sentimiento transmitido por otra persona yo dije lo tengo que contar y recurrí a él entonces son muchos cuentos son muchas historias y de cada cuento detrás de él hay una historia diferente que me hace sonreír o que me hace entristecer y que permite que lo pueda compartir con el público dentro de todos esos cuentos pues que que le apasiona y que lo hacen recordar aquellos instantes de su vida en lo que fue literalmente obtuvo esa gracia de felicidad por un momento ¿cuántos cuentos podría decir que forman parte de esta galería o del repertorio de Edgar Valeria? Muy buena pregunta pues bien mire a través de la narración oral mi primer trabajo fue la historia de la miseria una versión del maestro Leonardo Montes de Oca y a mí me decían usted es cuentero no que yo no sabía que contaba cuentos según yo era un monólogo pero todo el mundo me decía sos un cuentero y a través de esa historia que es larga porque dura como 30 minutos me comenzaron a invitar a festivales internacionales de narración oral y ahí comenzó mi repertorio de cuentos cortos entonces mi primer espectáculo se llamó justo a puros cuentos después hice otro que se llama el pueblo encuentado así como historias y más historias entonces llegó un momento en que los he presentado mucho y me reinventé un espectáculo nuevo el que titulé cuentos a la carta entonces cuando el espectador entraba a nuestra sala de teatro él tenía un menú de todos mis cuentos en repertorio y él podía seleccionar el cuento que podía escuchar no sé cuántos cuentos son en números pero bien podría estar más de dos horas quizás tres contando historias y quiero añadir que en mis espectáculos siempre me acompaña Mariano Rodríguez él es un músico extraordinario con una experiencia en el teatro muy grande así que junto a sus instrumentos musicales y la voz juntamos estos espectáculos de narración oral de cuentería y estos y como cuentacuentos también ha participado en eventos internacionales Edgar sí fíjense que he tenido la oportunidad de estar en el festival más importante de Centroamérica de cuentos que se llama Alajuela Ciudad Palabra he estado también en México contando cuentos en la MITEU en España he estado en uno de los festivales o de los referentes más importantes de cuentería en el mundo que es el festival Abra Palabra que se organiza en Bucaramanga Colombia en Colombia he estado como tres o cuatro festivales también he estado en Argentina en Ecuador contando historias y bueno y en muchos países y la ventaja que tienen los cuentos es que uno su repertorio se lo anda en la bolsa aquí ¿verdad? porque no necesitamos nada más que la palabra y eso facilita mucho también la movilización ya que los tiquetes de avión y todo eso es muy caro entonces ha sido un medio un canal muy accesible a los organizadores y nunca imaginé que ya un gran porcentaje de mis presentaciones se derivan de los cuentos ¿cómo se siente usted Edgar al saber que a través de aquello que le apasiona a través de aquello que le gusta y lo hace por amor pues ha podido brillar también en el extranjero representando a los hondureños y a toda Honduras pues déjeme decirle que es una satisfacción hermosa ¿verdad? yo me considero una persona de éxito lo único que no tengo es dinero o sea he ganado más aplausos que dinero pero eso no resta mi labor ni mi prioridad es espiritual y disfruto tanto también porque sé que cada vez que te invitan a un festival no precisamente no precisamente es porque tengo una cara bonita porque tengo contacto ¿verdad? sino que hay algo en el trabajo que transmitimos ese amor esas cosas y mire qué dicha tan grande de poder vivir de poder estar en este mundo haciendo lo que nos gusta ante todo pronóstico ¿qué vas a hacer? voy a estudiar teatro ¿qué? ¿qué? teatro te vas a morir de hambre muchacho lo mismo cada vez que un estudiante le dice papá quiero estudiar teatro música sociología letras ¿qué? ¿qué? te vas a morir de hambre estoy una carrera que le dé dinero hágase doctor hágase ingeniero hágase qué sé yo pero eso no se va a morir de hambre y hasta son de hoy estoy próximo a cumplir 50 años y de hambre no me he muerto me voy a morir de otra cosa quizás pero no de hambre y a puro escenario a puro teatro he logrado también educar a mis hijos que ahora ellos también son artistas qué genial qué genial la verdad es que ese tipo de de historias son las que llenan de satisfacción poder escucharlas pero yo quisiera saber Edgar si hoy vamos a tener el privilegio y la honra de poder quizás escuchar un poquito o un cuentito por ahí de ganarnos de ganarnos a puros cuentos uno de los cuentos que es corto verdad de los recientes que he sumado a mi repertorio este es un cuento del cantautor hondureño José Yeco y se titula Monólogos de la tumba Doña Martita todos los domingos iba al cementerio llevaba una silla y bajo una sombría le hablaba y le hablaba a su muerto levantaba los brazos amagaba tempestad sonreía se carcajeaba luego tocaba el mármol y sentenciaba cariñosa mi abuela decía que por fin Marta había encontrado la felicidad porque Don Roberto su muerto escuchador desde que murió no volvió a llevarle la contraria wow super o sea y un cuentito realmente sumamente corto te puede transmitir muchísimo realmente o sea puede es una falsa modestia que no que no nos aplausos pero mentira a los artistas nos gustan los aplausos que super realmente que uno piensa realmente que cuando alguien va a contar un cuento o estamos acostumbrados quizá a escuchar que un cuento tiene que tener tales elementos sin embargo vemos que pues rompe los esquemas rompe los esquemas y siempre se busca algo nuevo esta fue una historia realmente corta Edgar si y si tengo tiempo puedo contar otro cuento cortito claro que si muy bien cuenta la leyenda que un día una serpiente perseguía a una luciérnaga la luciérnaga huía y la serpiente le seguía pasó un día la luciérnaga huía la serpiente le seguía pasaron dos días la luciérnaga huía la serpiente le seguía al tercer día la luciérnaga estaba débil y cansada y le dijo serpiente serpiente espera yo sé que vas a acabar conmigo pero antes respóndeme a tres preguntas la serpiente le quedó viendo y le dijo no doy esas concesiones a mis víctimas pero está bien pregunta serpiente ¿te he hecho algún daño? la serpiente le miró y le dijo no serpiente pertenezco a tu orden alimenticio la serpiente le miró y le dijo tampoco entonces ¿por qué quieres acabar conmigo? la serpiente le miró con ojos de odio y le dijo porque no soporto verte brillar es un mensaje muy profundo realmente si las personas se ponen a pensar en el mensaje que este cuento puede transmitir realmente lo llevamos a la realidad en donde muchas personas se obstruyen y se llenan de odio por ver quizá a una persona que está brillando realmente mis aplausos mis aplausos para usted porque cuando una persona hace como lo mencioné anteriormente cuando una persona hace lo que le apasiona lo hace bien y al final creo que el fin de un cuentacuentos es que esas historias no solamente lleguen como un conjunto de palabras así que yo escuché y ya está sino que yo pueda sentir que yo pueda apreciar realmente el mensaje que puede estar detrás de ese cuento pero todos estos cuentos Edgar dentro de todo este repertorio ya formulan algunos cuentos hechos por usted sí tengo unas historias escritas precisamente ahora quiero hacer una recopilación no sé si a través de postcat pero ya quiero empezar a dejar como ese legado para que estas historias no solamente queden en la palabra como es nuestro arte efímero entonces vamos a tratar de de contarlas y grabarlas y así poderlas contar al público y algo muy bonito que me pasó recientemente participé en un festival internacional vía virtual claro en Cuba y un día mi nieta Ainoa Ainoa María escribió un cuento y me dijo abuelito tome para que se lo cuente a los niñitos del mundo y sumé ese cuento a mi repertorio y mire qué dicha y qué alegría verdad de poder compartir un cuento cortito y pues ya se sumó también a la lista de mis historias que contar o sea que literalmente se podría decir que un niño que le diga cuénteme un cuento de noche nunca repetiría un cuento de noche quizás no y si se lo vuelvo a contar lo reinventaría contando la misma historia pero de una manera diferente me encanta de verdad que muchas gracias licenciado por habernos acompañado este día y engalanar de cierta forma aunque sea por estos medios vía Zoom aquí el set de nos vemos este programa para poder llevar a la gente un poquito de ese arte que quizás muchos desconocen nosotros pensamos en arte muchas veces y pensamos en música pensamos en pintura pensamos en baile pero no pensamos en teatro no pensamos en narrativa que al final eso también eso también cuenta como un arte muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí nos vemos gracias y para despedirme solo voy a hacer dos cortitos anuncios comerciales uno felicitarles estoy encantado de esta entrevista de toda la información que me pidieron antes uno se siente como respetado como persona entrevistada entonces gracias de verdad por eso y segundo cuando volvamos la normalidad y abramos nuestras puertas al teatro nos esperamos en Bambú Centro Cultural claro que sí y ahí vamos a estar pendientes de la reapertura para poder entretenernos un poco con el teatro con el buen teatro que muchas veces no es apoyado aquí en nuestro país muchas gracias licenciados bendiciones a todos y todas feliz día teníamos justamente al licenciado Edgar Valeriano quien es pues ya escucharon es actor director creador y fundador parte de la junta directiva director de hecho de el grupo teatral Bambú y pues muchísimo más a quien nos vemos engalanando literalmente un poquito nuestro programa con algo de narrativa con algo de pues arte verdad que al final a todos nos gusta el arte que al final de la